Bienvenidos de vuelta a la penitencia. Llevamos el 51% del juego. O sea, llevamos... No sé las horas que llevaremos, pero el 50% del juego. Me voy a poner un poquillo más acá. ¡Hola, culu, bonito! Sí, pero, ¿sabes? O sea... Dreni, ¿sabes qué...? ¿Sabes qué...? Yo no me escondo. Yo sí que tengo una favorita. No me escondo. No puedo evitarlo. Aquí dejaré espacio entre unos y otros que me da la pechuga a mí. No te preocupes. ¡Ahí va, ahí va! Bueno, y Carmen, por cierto, va súper avanzada ya con el penitente 1, ¿eh? Y... Llamadme loco. Esto no os lo vais a creer. O sea, esto no vais a creer lo que voy a decir ahora mismo. Pero jugar los Blasphemus en... En una portátil... Como la deck, por supuesto. Eso sí que os lo creeríais. Que yo lo dijese. O la Switch es una caña. Porque Bonnie Carmen se lo pasó primero en la Switch. Fijaros qué guapísima está el arte de los... De los nudos de Rosario y eso, ¿eh? Vuestro Rosario está ahora completo, penitente. Cuando pena llevéis y el cielo no tenga luceros, apretad fuerte vuestro Rosario en el pecho. Así os dará consuelo. ¿Que me va a dar consuelo el qué? Cuando pena llevéis... Así os dará... ¿Consuelo qué me vas a dar? La señora Consuelo, ¿qué me va a dar? Yo no quiero que me dé consuelo nada. Que yo no quiero deberle nada a Consuelo. Vale, y ahora ya tenemos... Que es que me acordé anoche. Es que... ¿Me pasa con este juego? A ver, ¿qué tenemos? De la rata, resistencia... Al místico... Me pongo la de la resistencia al daño elemental. Ahí va. Ahí va. Ahí el físico y el elemental. Y ya está. Que me pasa que yo estoy soñando y estoy pensando ya en el... O sea, se lo dije a Citus. Digo, voy a soñar con el Blasphemus. Y así ha sido. Porque mientras estaba yo dormitando, he pensado... Hostia. Hostia, José Ra. ¿Qué has pensado? He pensado, hostia. Que saqué el último nudo del rosario y no lo... Y no lo... No lo usé. Y en esas estoy. ¿Eso mientras duermes? Sí. Yo es que hago muchas cosas mientras duermo. Porque dormir y no hacer nada es perder el tiempo. O sea, tienes que estar haciendo cosas mientras duermes. Si no, no te da la vida. Me encanta. Os he dicho que me encanta este juego. Ahora iremos a la mujer esta. No, no te da la vida. Madre mía, lo que estamos consiguiendo. El demente. Mira, tenemos una figura de retablo mía. No porque yo sea demente. Sino porque soy de... demente. ¿Es este el demente? No. El demente. Aumenta la duración del pacto de sangre. Hostia, me gusta mucho eso, eh. Me gusta mucho eso. Vamos a por el Stush nuevo. Vale. Pero soñar con el curro. Para mí es que esto ya es como un curro, eh. El 1 en Switch es una cosa. Y el 2 también. Yo creo que... Bueno, a ver. No sé porque la Switch es una mierda, pero... No, perdón. Pero que sí, que el que tenga... Que sí, disfruta de la Switch. La Switch es una caña también. Pero jugarlo en modo portátil este juego tiene que ser una maravilla, eh. Que no puedes tener faz. Lo siento, tengo faz. Puchi es un arroba novios. Ya lo sabes, ya lo dijo Sonia. Te vas a trabajar, eh. Pues te acompaño durante el trabajo, eh. Yo encantado de ser tu compañía, tu radio. Mientras estás trabajando, eh. Encantadísimo. Oh, están... Están acojonados. ¿Dónde está Puchi? Hola, Fauron, bonito. Que cierta batalla en el puente en Twitch está bugadísimo. ¿En serio? Para dentro de un año a lo mejor acabaré. Poco a poco, eh. La verdad es que es maravilloso el 1, eh. El 1 a mí me gustó muchísimo también. Pero este es una cosa. O sea, este sí que es una cosa. El 1 a mí me pareció sublime. Pero este, la forma que tiene el diseño de los bosses... En el 1 había zonas que decías... ¡Qué puto asco de zona! En este lo estoy gozando como un perraco. En el 1 había zonas que decías... ¡Madre mía, qué puta mierda de zona! De verdad. No porque estuviese mal diseñado o lo que sea. Sino porque... Era como que el gozo de pasártela no estaba compensado con la dificultad, ¿no? Y te daba asco. ¡Hola, cabote, bonito! Pero en este, de momento, no llevo ninguna zona que haya dicho... ¡Qué puto asco de zona! Todas me están encantando. De diseño, de todo. Bueno, madre de madres. Si entras antes de cuando tengas que entrar, también es un poco mierda, eh. Entre Consuelo y Rosario me van a dar los míos. Para streamear sueños lo veo, eh. Drenian. Hay que monetizar los sueños. ¡Hola, Aria, bonita! ¿Cómo estás? Oye, ¿qué? ¿Se portó bien tu amigo ayer? Que no me enteré yo. ¡Aria! ¡Aria! ¿Se portó bien tu amigo ayer? Que no haga ninguna tontería, que lo estoy vigilando, eh. Tú hazme un clip y se lo mandas a tu amigo. Que no haga ninguna tontería. Espérate, le vamos a poner voz así y todo. Amigo de Aria, más te vale no hacer ninguna tontería. Como hagas alguna tontería con Aria, te reviento. Te estoy vigilando, eh. Te estoy vigilando. ¡Gran logro, mejor team! Pobre Switch, si es un bebé. ¡Hola, Gueman! ¡Buenito, cómo estás! Sin duda por lo que me toca. Pues muchas gracias, M. Me alegro yo de acompañarte. ¡Hola, Pavia! ¡Muy buenas, qué tal! Se portó muy bien. ¡Venomenal! Entonces, bien. ¡Hola, Hope! Que está por ahí Jopillo también. Bien, Hope ya se lo ha pasado. Y seguro que concuerda conmigo en que es un pedazo de cacho de trozo de Juegarral. Vale, ¿cuántas? Vale, lo del martirio tenemos uno nada más. Igual puedo mejorar alguna de las armas ahora. Mira, esta aún me queda mejorar. Vamos a mejorarla para tenerla a tope ya también. El primer nivel. Y en estas, aquí me falta una. Aumenta la capacidad de aturdir a los enemigos. Eso me gusta también. Esas serán las próximas que vamos a gastar. Y el tajo de carne... Ahí va, que me he equivocado. La espada es la que más me gusta. Y sin duda vamos a ir buscando cosillas ahí con la espada. ¿Cómo abriré eso? Seguro que hay algo oculto por ahí que tal vez vamos a ver. Moza, que te traigo cosas. Moza. Mira, que traigo regalos. Entregó un receptáculo. Ahora os otorgaré un nuevo matraz. Vale. Voy. En cuanto los encuentres y yo... Traedme cálices. Que sí. A ver, que yo te los traigo. Pero primero tengo que encontrar a ver dónde están. Si no sé dónde están, no te los puedo traer. Es que me está costando mucho encontrar cosas, eh. También te digo. A ver cómo va ahora. No te has despellejado más. Falta... Falta traer un cáliz más. Cuando le traigamos un nuevo cáliz... Debería... Yo creo que debería buscar... Llamadme loco si queréis. Pero creo que debería buscar por aquí... A ver qué es lo que nos falta. Y por aquí... Venga, va, lo dejo. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Ah, claro. Ahora podríamos ir por aquí también. Claro, ahora podríamos ir por ahí con el doble salto. ¿Exploro o voy avanzando? La respuesta es obvia. Exploro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos expulsado? ¿A quién hemos expulsado? ¡A porroncho! ¿Pero por qué? Porroncho quieres expulsarte. Ahí va, perdón. Perdonadme, que soy gilipollas. Perdonadme, que soy gilipollas. Y mira que sigo yo, eh. Aquí lo importante soy yo. A ver, gente. Gente, aquí lo importante soy yo. ¿Vale? Sí. Aquí habéis venido a verme a mí, ¿no? Al juego. ¿Qué chorras? Claro, te has hecho un harakiri, porrocho. Y perdonad, perdonad, que no lo he hecho a posta, eh. ¡No! 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 ¡Hostia! Vale, por aquí Por aquí teníamos algo Vale Si hago así ¡Hostia! Ahí no le doy Ahí sí ¡Pero qué cojones! Dios, el doblaje es brutal, ¿eh? Pero el milagro no discierne entre sueños y verdades Y mi castigo soñado se hizo corpóreo Oh, criaturas del milagro ¿Qué queréis de mí? La visita que ha hecho vuestra reverencia A este arrepentido Castigado pecador No será en vano Tomad esto como presente ¡Hostia! ¡Qué guapo, eh! Si por ventura Este regalo que os entrego llegará a quebrarse Perdiendo sus méritos Traedmelo de nuevo Hola, Jope, bonito Pues esta miel que no deja de manar Podrá deshacer Dejemos a las abejas continuar Con su dolorosa obra El doblaje es maravilloso, ¿eh? O sea, el doblaje Es Maravilloso ¿Cuál es la que nos han dado ahora? La doncella Aumenta la probabilidad de crítico Al golpear con un arma Eso es bien también, ¿eh? Retornad aquí Si mi regalo llegara a quebrarse ¿Por qué se va a quebrar su regalo? Titus, te has perdido Te has perdido una cosa buena Titus El Gozan Goblins de tu juventud Hostia, qué guay Había El Gozan Goblins es una maravilla Y tiene, tiene cierto Tiene cierto homenaje también A ese tipo de juegos Este Este Blasphemous Vaya Odo Menos mal que aquí tenemos Prietyu No, no pasa nada Titus Pero es que He hecho una coña Con Con el amigo de Aria Y me he dejado La Me he dejado La imagen en grande La cámara en grande Tapando todo el juego Yo creo que a ti Te habría hecho muchísima gracia Eso O sea, que no lo digo en plan Recriminatorio Lo digo en plan Para que sepas Que es lo que ha pasado Y va Espera, 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 espera Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos Kiva Cumpleaños feliz Feliz Aumenta ligeramente la resistencia A todo el daño Elemental Pero tenía Ah, no, es esta Aumenta ligeramente la resistencia Al daño de miasma Pero aquí tenemos uno De más miasma Vale, seguimos sin poder pasar por ahí No podemos pasar por ahí Vale, es arriba Donde están Eso seguimos sin poder cogerlo No 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 vale, aquí necesitaré triple salto o, yo creo llamadme loco, pero creo que va a ser lo próximo que nos van a dar va a ser un dash yo creo que lo próximo que nos dan va a ser un dash, no un salto, oh dios, ¿dónde vamos? uy, que dios hostia, este es el lago del que hablaba la muchacha esta, ¿no? vale, y por aquí tenemos para poder ir para allá puede ser que este sea el lago del que nos hablaba la muchacha esta de antes 5.000 lágrimas, chaval ¿y dónde estamos? mira dónde estamos Enrique me cago en 10, pero si no es para querer a este hombre un penitente samurái un puto penitente samurái hoy en reseña corta Enrique el que mantiene a Cristina tocando el ukele bienvenidísimo bonicos ¿qué tal? qué grande es Enrique si no conocéis las reseñas ¿quién no va a conocer las reseñas? a estas alturas ¿verdad? qué grande es qué bonito y muchísimas gracias tío a penitentes mira, Wasp viene con la raid ah, y José Ra también hostia, tenía abierto me he dejado abierto a Enrique por ahí en alguna pestaña entonces me he dejado abierto a Enrique eso queda bien que lo he visto de chateo no he visto si ha estado jugando hoy sé que se pasó ayer el Black Femur 2 y es que es una maravilla de juego de juegardo vale, esto es lo que no habíamos visto la otra vez porque ¿dónde estamos? ah, no, estamos en las partes altas estas de aquí, vale, vale, entiendo yo en serio estoy disfrutando lo que no está escrito claro, si hacemos así ahora sí que podemos subir aquí acabo de conseguir el doble salto para que os hagáis una idea de por qué parte estoy vale, vamos a marcar aquí abajo y aquí abajo tenemos un un muchacho esto que será aquí abajo no, no llego ahí Dios, qué puta maravilla de banda sonora me encanta la banda sonora de este juego me encanta el juego me encanta aún no podemos esto desde ahí yo creo que eso lo vamos a romper con un dash me da la sensación vale, y aquí no podemos porque esto es amarillito vamos a marcarlo como que aquí hay algo por lo menos para que sepamos que hay algo para la próxima vuelta ahí no puedo subir ahí tampoco todo el juego Es lo que os decía ayer Que no es solo los fondos que estén al segundo plano ¿Verdad? Sino los fondos principales O sea, fijaros que cantidad de detalles tiene Un escenario como este Que es Ahí va Ole, ese priedieu No, hombre, no Come, bota, fumeiro Come, bota, fumeiro Uno Pero, hombre Me van a, me van a mochar ¿Verdad? 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 Adiós ¿Pero qué hace el hijo de la grandísima puta este? Pero bueno, tío Pero bueno Muere, manco de mierda Muere Espera, ¿que ha venido Suzume? Un penitente samurái Un puto penitente samurái Un puto penitente samurái Un puto penitente samurái Un puto penitente samurái Que hace cosas boniquísimas Y que ayer me hizo una promoción La mejor promoción que me Mira que Carmen también me hace unas promociones brutales Pero la promo que me hizo Suzu ayer Casi me dan ganas de llorar Que lo sepas Que de genial Que se de genial Zala bonita Esa compra Esto creo que lo vamos a hacer ahora después Vamos a marcarlo Vamos a marcarlo Como que aquí hay hostias Y muerte y destru... Uy, bueno ¿Qué he hecho? Como que aquí hay muerte y destrucción Vamos a ver el altar de las palomes Drunkenpenny Muchísimas gracias por el... Por el follow El padre dijo Cuatro enviados envolvieron mi cuerpo Con tersos lienzos Penitente Tened a vuestro bien Recibir este obsequio ¡Es Bacha! Que una cándida voz en sueños Me pidió que os entregaran ¡Es Bacha! ¡Es Bacha, tío! ¡Es Bacha! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¿Cómo no? Joder, es que si no llega a estar Bacha en subjuego ¡Qué grande! Una voz Cuyo dueño siempre desconoceré ¡Es Bacha Jaun! ¡Bacha Jaun! ¡Bacha! Creo que es así, si no me equivoco Efectivamente Ahí lo tenéis Ese señor Es uno de los encargados Del diseño de niveles del juego Y además es actor de doblaje también Bueno, es actor de doblaje Ha hecho doblaje De hecho, lo reconoceréis Por ser la voz del protagonista De un Epic Espérate, os lo pongo A ver si puedo Ahí lo tenéis Yo no he comido todavía Pero es que he almorzado ¡Hola, Huyo! ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo estás, Huyo? Perdón, que no te había saludado antes Lo he puesto bien, ¿no? No me he equivocado ¿Es ese Bacha? Así lo he puesto mal Vale, sí, sí Lo he hecho bien Es ese Llave del peregrino Oh, corazón Que descendéis Del cielo ¿Qué queréis De nosotros? ¡Druida, Bonico! Muchas gracias Por esos builds Qué guapísimo Está este juego Y Bacha Aria No Facha Bacha Baxayaun Es un crack Es El milagro El milagro es misericordioso Con nosotros Y le da a esta sombra El derecho a hablar Nunca comprenderé Qué encumbradas razones Me eligieron Para presenciar Y narrar Los hechos En los que el milagro Intentaba regresar A nosotros Pues largas eras Han pasado Desde que nos había Abandonado Veo que se cumplió Mi petición Y aquel Bienaventurado Peregrino Os entregó Mi presente Abrir las jaulas Cuyas llaves Fueron robadas Yo me encargo Paloma Que del azabache Tomáis el color Abandonada ahora Vuestra cárcel de oro Contaku Muchísimas gracias Por la raid Bienvenidísimos Vale Se ve la primera Creo que no tengo el placer Pero te sigo ahora mismo Que estabas con famofobia Muchísimas gracias Hostia han cambiado Lo de los soldouts Bienvenidísimos Ahora tenemos que conseguir Las cinco palomas Genial Hostia que chulísimo Está el juego Que tal Muchísimas gracias Etreleus Creo que no Creo que no te conocía No te tenía el follow Echabra Si Egispio Muchísimas gracias Bienvenidísimos Todos los que venís con él Podríamos Podríamos hacer Mira ahora que ha terminado La cinemática Y eso Podríamos hacer Lo de él Bienvenidos Todos los que venís con Guntaku Gamer Han estado jugando Alfasmofobia Y seguro que han pasado Una mañana Maravillosa Que es una Marañinosa Que es mañana Maravillosa Vale Bienvenidos todos Disfrutad De un fantástico Fin de semana Y sobre todo Si os quedáis De una grata Compañía De un fantástico ¿De dónde eres Varias palabras? Yo este juego Yo este juego O sea Ha dicho Yo este juego Le tengo ganas Lo tengo ahí Pero no lo he jugado Si fueses mexicano De verdad A ver Son Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce palabras Y ni un solo Wey Catorce palabras Y ni un solo Wey No eres mexicano No me engañas A mí no me engañas Que broma Bienvenidísimos Bienvenidísimos De verdad Bonicos Estás españolizado Pues bienvenidísimos De verdad Muchísimas gracias Por traer el Por cierto Nosotros tenemos Un sorteo ahora En Twitter Que hoy es el último día Esta noche elegiremos O sea mañana Elegiremos el ganador En directo Y ahí tenéis El sorteo Por si queréis Una key De este juego Que estoy pagando yo De mi bolsillo De mi bonico Claro De mi terra No dice wey Porque sin más Y que os ha traído aquí Que os ha traído a este canal Comentadme Espero que lo hayáis pasado genial Por supuesto Y que aquí Siempre Seáis bienvenidos A ver La madre dijo Seguid los latidos Que anuncian el nacimiento Y el padre dijo ¿Qué? El padre dijo Cuatro enviados Envolvieron Mi cuerpo Con tersos Lienzos Vale Tenemos que ir A por más Laves Y más palomos Más palomas Que es una playa De Lanzarote Espera Y si te gusta Este tipo de juegos Creo que he bugueado El juego Lo he bugueado De Gran Canaria Perdón Y fue entonces Cuando José Decidió No matar Aldi Al milagro Fue en ese momento Cuando Cuando José Se convirtió En el milagro Lo hemos bugueado un poco ¿Eh? Pero no pasa nada Nos ha visitado El señor Hola Palastochas Bonico ¿Cómo estás Tío? Nada Lo hemos bugueado ¿Eh? Lo hemos bugueado Fuertemente A ver Si vuelvo aquí Nada Tendremos que recargar Quizá ¿Qué recargar? ¿Qué es volver a cargar? Hasta los Bugs Tienen narrativa Y rompiéndome A mí El culo ¿Eh? Mira Adiós Que hostia Me da más rica ¿Eh? Me va a matar 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 Gracias por ver el video. Vale, vamos. Ahora sí que lo tenemos. ¡Qué guapísimo es este puto juego, por favor! ¿Os he dicho que me encanta este juego alguna vez? Ahí va, qué gilipollas soy. Os he dicho que... Últimas noticias. José Rá sigue siendo gilipollas. Devolvemos la conexión a los estudios centrales. Por recomendación de Huyo. Pues muchísimas gracias, Huyo Bonico, por traer aquí a la gente, de verdad. Yo la... Scratch Perry. ¿No estarás emulando? No, por favor, no. Vaya pepino más tonto... Ahora noticias, vive. Visualmente es flipante para las tochas, de verdad. Los bosses son maravillosos también. Noticias. Claro, ahora tenemos dos caminos que se abren. Ahí no podemos llegar. No, y ahí tampoco llegamos, ¿eh? Ni con doble salto llegamos ahí. ¡Hostia, qué guapas las... Estas en... Como gargolas, tío. ¡Qué guapísimo! ¡Fua, llegaremos ahí! ¡Ha de tocar los huevos, niño! ¡Con las piedras, hostia! ¡Hackeando el juego, chavales! ¡Hackeando el juego, eh! ¡Hackeando el juego, chavales! ¡Hackeo! ¡Ay, qué bien huele, Citus! Me está llegando el olor a la comida Y el mapeado me parece brillante LGTB, loco, ¿qué tal? Muy buenas Tu infancia cuando jugabas es de este estilo, ¿verdad? Vale, espérate, porque esto... Vale, espera A ver, que lo único que hemos hackeado es un momento, nada más, ¿eh? Ya habéis visto lo que hemos tardado al otro ¡Uy! Otra de las hermanas estas Tenemos otra de las hermanas para... Para el velatorio, ¿eh? Y esto lo podemos quitar ya ¡Gracias! 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 Vale, esto ya lo habíamos abierto antes desde abajo ¡Gracias! 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 Deja de tirar piedras, niño No, pero ahí no llegamos ¿No llegó ahí? ¡Ah! Y llegaremos desde la torre de los niños, a lo mejor De los estres De hecho, vamos a ver si conseguimos algo más Vale Podría pasar Muchas gracias, cabote Ok Aria, que aproveche Que aproveche, bonita Muchísimas gracias por pasarte por aquí Ayudadnos liberando a más hermanos Claro, aquí no tenemos para darle una hostia y salir por la torre a otro sitio más alto Dos marcas de martirio, chaval Vale, y esto Vale, sí llegamos Vale, perfecto Vale, pues yo creo que arriba del todo Llegaremos hasta ahí Cuando lleguemos arriba del todo Podremos acceder a esta parte de aquí Que ahora mismo nos está bloqueada Entonces esto es lo que estábamos buscando Ahí nos quedan todavía cosillas Podríamos ir ahí arriba Vaya ¿Cuál es el que más cerca tenemos aquí al lado? A este lado Vale, perfecto Podría mirar a ver si me dejo algo Mira, ahí arriba tenemos algo también Un trozo de mapa sin desbloquear Voy a verlo antes de irme Vale, no, es de... Es de esto azul Lo acabo de ver Joder Es de esto azul Así que no podemos Yo creo que va a ser un dash Lo que nos van a dar Uy, aquí no podemos ir Tampoco No Necesitamos los rosita Pues voy a marcarlo Porque luego se me olvida O sea, los rosita Los amarillitos No sé colores Yo colores no de saber Vale, vámonos Ahí dijo Güey No mames, güey Que descanses Buntapu Y muchísimas gracias Por traer a tu gente aquí De verdad Un verdadero placer recibiros Nos vemos, güey Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias De verdad De todo corazón Por traer a tu gentecilla Bienvenidísimos todos De verdad Un verdadero placer Viva México Me cojo otro retablo Podríamos hacer esto Eso me gusta más Y esto Vale Vale, nos quedan dos marcas Vale Y lo que sí que vamos a hacer Antes de seguir adelante Bueno, ahora haremos una pausita ¿Vale? Antes de seguir Vamos a hacer una pausa Pero antes de la pausa Vamos a comprar cosas Vamos a comprar cosas Nos vamos de compras Que tengo el salami en oferta No será este actor El que le pone la voz a Cera En... ¿No será la voz de Cera? En el Lunepic Mi compañera Mi compañera Mi guarda Pues todo lo muerto Mi compañía Y lo que aún no ha muerto No tarda en morir a mi lado Lo siento Y ha saltado anuncio Perdonad Está flipando Para las tochas Espero que te guste Claro, me suena que es el de Lumetal El Cera No, el de Lumetal Ah, bueno La voz del protagonista Por cierto Que ha venido Que ha venido Maestra Paladino Y no hemos puesto esto No, eso no Disculpa El Yeti Loco Tengo puesto O sea, hicimos una votación Y decidimos que íbamos a poner Tres minutos cada hora ¿Vale? Para tener los tres minutos En... En una hora Y que cayesen Los tres minutos de anuncios De golpe Y pudiésemos cortar Lo menos posible Así que De verdad Lo siento mucho Cuando salen los anuncios Tengo cosas para mirarme Pero no le estoy prestando atención Si queréis avisadme Y lo pausamos Para que no os perdáis nada Y... En serio Disculpad por el tema De los anuncios Es lo que hay Ahora mismo De hecho Lo comentaba hace poco Es que Saco ya más por Por anuncios Que por suscripciones Y te descuidas Por... Y por de eso Pero bueno Que es indiferente Si yo pudiese quitarlos Todos los anuncios Seguramente los quitaría O pondría los menos posibles Y después de esta charla Y ahora que pone Que Paula... Paula no Pausa publicitaria Finalizada Pues seguimos ¿Vale? Hola Danny Wolfi ¿Qué tal? Y Palastochas Que por cierto Palastochas también hace directo Lo podéis seguir ahí Y... Y a mí me recuerda Me recuerda a Cera Pero sí que puede ser Que sea el de Loon Metal Que sea el de Loon Metal Que sea el de Loon Metal Gracias. Porque sé que el protagonista de un Epic, evidentemente, es Baxa, Baxa Young, y a ver, vos, Enrique Colonial, ese, Carlos, no, no, no es el que digo yo, y, es Enrique Carmena. ¿Sale dos veces Baxa? ¿Este cómo se llamaría, este personaje? ¿Se llamaba Casco? ¿Es que se llamaba Casco? No sale. ¿Es que se llamaba Casco? 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 Es un juego que esperas. Y pocas veces parece que sale, eh. Ok, bardo, bonito, muchísimas gracias por pasarte. Hermoso. Pasaron fenomenalmente bien también, bardo. Hermoso. Y gracias por dejar el lurkey yo. ¿Qué pecados cometí para tan severa penitencia? Puede que sea, que salgan en un metal, pero de otra forma. Vamos a coger este. Marchaos. Puede que tenga algo para vos. Soy la ruina del hombre que fui. Con el propósito, cada vez más amargo de ganarme la vida, acabé robando de la manera más soed. Llegué a robar a quien ya no era dueño. A los muertos. ¿Qué crimen puede haber en tomar por propio lo que ya no tiene amo? Dejadme solo. Siento que algo me devora por dentro. Como las moscas a los cuerpos muertos. Ocurrió que, cuando conseguí entrar en una casa que parecía deshabitada, encontré, postrada sobre la cama, a una mujer anciana, que llevaba fallecida hacía algún tiempo. Nadie velaba por ella. Estaba sola. Estaba sola. Sola en el sueño de la muerte. Sola con su espíritu. Sola con su amor el mar. Sola. En la cama estaba la vieja. El repugnante hedor era tan intenso que parecía verse emanar de aquel cuerpo rígido y mezclarse con la luz de los faroles del exterior, que entraba sinuosa por las pulcras cortinas albinas, creando el ambiente más lúgubre que jamás hubiera visto. Scratch, muchísimas gracias por el follow. Es la habitación de la muerte misma. Oh, muerte que estáis a mi lado. No habréis de aguardar mucho más. Es que me encanta, tío, el... Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Scratch Perry. Bonico, de verdad. Muchas gracias. ¿Qué será robar de la manera más suave? Pues nos lo está mostrando todavía. Se la han sacado, pero totalmente, Víctor. O sea, para mí, sin ninguna duda, este es el mejor doblaje que ha habido en un videojuego de los que haya probado yo. O sea, incluso mejor que control, eh. Ahí te lo dejo. Le robé a la anciana en su lecho. Le robé lo que ya no era de ella, sino de la propia muerte. Cuando llegué a mi escondite, me invadió esta terrible culpa. Que no ha parado de crecer más y más. Y que mata tanto a mi cuerpo como a mi mente por igual. Como una misma cosa. ¿Qué es este temblor que me trae su muerte? ¿Qué es este frío que siento tanto adentro como por fuera? Ya venís a por mí. Cuánta muerte a mi alrededor. Cuántas larvas procesionando sobre tantos cuerpos muertos en el cieno. Cuántas moscas y sustanzas fúnebres. Anuncian con sus cornetas tumbantes. Y es que el guión, o sea, el guión es brutalísimo también. Vale, ya hemos terminado. Pero... Sublime. Sublime. Me parece sublime. El 1 estaba doblado correcto, Dani Wolfi. Pero... Salió doblado primero al inglés. Y luego posteriormente, como consiguieron presupuesto del Kickstarter, ya lo doblaron al castellano. Y está genial. Está genial. El doblaje del 1 está genial. Pero desde mi punto de vista... Tiene algo. Tiene algo. Se nota que le falta algo. Desde mi punto de vista, eh. Que es una opinión personal, simplemente. Me da la sensación de que... De que como que están forzados los acentos andaluces en muchos casos. En otros hay unas actuaciones brillantes. De hecho, he hecho en falta en este a Claudio Serrano. Que en el 1 sí que aparecía. Tribut para honrar. Vale, 6.000 almas. Necesitamos 6.000 almas más. Eh... En este no está Claudio Serrano y lo he hecho en falta. Pero... Pero es eso. Había ciertas actuaciones del 1 que eran brillantes, sublimes. Uy. Tenemos que ir para allá arriba. Tenemos que ir para allá arriba. Vale, pues vamos a tirar para allá. Voy a hacer una pausita, ¿vale? Os termino de contar lo que os comentaba del... Os termino de contar lo que decía del doblaje. Eh... Tiene partes que son muy buenas. Y hay otras que son actores de teatro. Y... Y como que sobreactúan y fuerzan, desde mi punto de vista siempre, el... El acento, ¿vale? Entonces es como que quedaba... Que le faltaba algo. Y sin... Sin embargo, la... La voz en inglés estaba muy bien hecha, muy currada. Y me encantó jugarlo en inglés. Yo lo jugué. Primera rune en inglés. Y luego la segunda en castellano. Y había cosas brutales que te volaban la cabeza. Pero era como... Estaba genial. O sea, era un... Un... Un 8 de nivel de doblaje, ¿vale? Si tuviésemos que poner una nota... Entre un 7,5 y un 8. Le pondría al doblaje del 1. Es como que le faltaba... Le fallaba el... El... El remate. En este juego... En el... En el Blackfemur 2. Para mí el doblaje es 10 de 10. 10 de 10. Para mí el doblaje... De este juego es perfecto. Es que... Antes... Antes de... De entrar aquí... Por favor, escuchad... Un segundo. Y va que me voy. Por favor, escuchad esto. Una nueva flor sobre mi manto... Es vuestra. Siento la culpa entrar en mí... Acompañada de fríos temblores... Y mi mente... Aparece dormida... Sumisa. Os seguiré sirviendo... Como así dicta mi propósito. ¿Deseáis entonces limpiaros de vuestra culpa? Como deseéis... Tras estas telas granates... Permaneceré... Por si necesitáis de este sacramento. Camilo García, correcto. Maestro Paladín. Y este es todo jingles. O sea, es que... ¿Cómo que no tiene sentido? De lo bueno que es, ¿no? Citus... Huele maravillosamente bien la comida, eh. De hecho, voy a hacer pausa... Solo para agolismear. Ah, y no... No me deja hablar ahora... Con él. Que las manos... Ten milagros... Guíen... Penitente. Es que me encanta. Me alegro, me alegro. Kitus, bonica. Vale, voy a hacer una pausa rápida. Y que huele, sí. Voy para allá, voy para allá ahora mismo. Vamos a hacer una pausa rápida. Me voy a comer un lomo. Y... Un solomillo. ¿Has hecho fotos, Citus? Para el casco mío. Vale. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí, Danny Wolf. Eh... Pero... Es que... Es que es maravilloso. Es que es maravilloso. Ya os digo. El doblaje me parece... Algo que no... Es que es brutal. O sea que está fuera... Fuera de serie. De lo... El mejor, como os digo, para mí, en mi opinión. Personal intransferible. El mejor doblaje que hay en un videojuego hasta la fecha. Eh... Hago una pausita, ¿vale? Porque voy a... Voy a dar un bocadito. Y enseguida...